Música Que rollo bandita como andamos? Espero que estés muy muy chido Yo soy Kiki y en este video te traigo La cuarta etapa del desafío legendario De la semana numero 8 de Fortnite Y se trata de interactuar con la computadora De un agente de la OI Creo que en todos los desafíos este va a ser el mas sencillo Ya que no hay nada Nada raro en el Va a ser muy muy fácil poder completarlo Lo único que tienes que hacer es caer en la antena De la organización La OI o la OI Que te marque al inicio del video Y pues obviamente te voy a estar marcando Con un graffiti De hecho estos desafíos los estuve grabando De una manera diferente Ya que está bugueado O está deshabilitado En modo repetición Así que pues por eso te lo estoy grabando de esta manera Pero no vas a tener ningún problema Y lo vas a poder encontrar muy fácilmente Recuerda que estoy subiendo toda la guía del desafío legendario De la semana numero 8 Así que te voy a dejar en una etiqueta aquí arriba Y también al final de este video Un enlace a la siguiente etapa del desafío legendario Para que lo puedas completar muy fácilmente Si te gusto el video Te sirvo la información No olvides dejar tu like Para seguir apoyando al canal A que subamos más contenido como este Y si quieres ver más videos del estilo No olvides suscribirte Y activar la campanita Dabуем Hab issues de afadera Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita Tu te doy Y activar la campanita Yo publicity Tenemos放 awak Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita Yo